García, Anita Mota, Flor Coronguina, Verde del Huascarán, María Olortiqui, Renegado Ancachino, Torvador Piscobambino, Tomás del Valle, Demi Obregón, con los conjuntos musicales, Marco Musical Estable, Los Echos del Balcán, Los Injiertos del Perú, Unión Ancachino, otorgaremos diplomas, pergaminos, trofeos en mérito a su trayectoria, regalaremos almanaques y videos a todo el público asistente, deliciosos picantes de cuy, pachamanca mixta, chicharrones, yunca con gallina, coma aperitivo, la bebida milenaria, chicha de jora, este 1 de enero, quememos el año viejo, y recibamos el año nuevo, con mucha alegría, sus amigos que integramos el programa, Julián Baldomero, Rubén Alonso, María Gil, agradecemos su gentil asistencia. Estamos donde tú estás, somos Radio Independencia, 1550 AM, emisora pionera, primera, líder en folclore. Escuchando desde Libanorte, para el Perú y el mundo, a través de nuestra web, www.radioindependencia.com.pe R.I. La radio del folclor Con mucho cariño y amor Nos vamos A mi pueblo querido de Chilcas Congas Acas Y todo lo distinto de mi provincia de Ocros Buenos días, buenos días Bailando, bailando, bailando Buenos días Bailando, bailando, bailando Hemos llegado de placito Con la directora del programa Isabel Toridio Rosales Ya Ya estamos instalados Cómodamente Frente a los micrófonos de la R.I. Señoras y señores Contentísimos De haber pasado la semana De haber estado analizando Como es el programa que salimos Por primera vez la semana pasada Contentos, felices de la vida Hoy vamos a darles a conocer Los nombres Que nos van a llamar por teléfono Inmediatamente Pero tomen nota por favor Para que ustedes puedan recibir De manos de la directora De este programa Isabel Toridio Por Pascua de Navidad Será la próxima semana Que vamos a entregar A las personas que nos llamen ahora Y las personas que nos llamaron La semana pasada Ya automáticamente Son propietarios De el regalito Tiene que venir nada más A esta dirección Tome nota Girón-Napo 3919 Distrito de Independencia Cerquita acá Tiendas Metro ¿Quién no conoce Tiendas Metro A espaldita Está el Girón-Napo 3916 Distrito de Independencia Ay, si uno quiere llamar ahora Llámenos Al 01523 4319 Tu llamada Inmediatamente será anotado Aquí Nombre completo Y listo Nada más Eso y todo Buenos días Disculpe Señora directora Caramba Adelante Adelante Muy buenos días Familia linda De todo el Perú Que estén en la sintonía Que nos gusta nuestra música andina Su servidora Isabel Toribio Ya dijo Mi padrino Era directora Y conductora De su programa Enqueto Andina No solamente el mío También de ustedes Son su programa Familia linda De todo el Perú Norte, centro y sur Y su amiga Les saluda Personalmente Con una sola finalidad Siempre Acordándome De vez en cuando Ando, no continuado Pero sí Nunca me he olvidado Y ustedes Entonces ¿Con qué finalidad? Con ingresar a sus corazones De cada uno de ustedes En sus dulces hogares Mamita Papito Niños Niñas En general Mis abuelitos Mis abuelitas Mis compañeras De la promo Muy buenos días Entonces padrino Yo creo que nos vamos A un tema musical Con la primera entrega musical Con la primera entrega musical No olvides El 01 5234319 A tu entera disposición Llámanos Mientras escuchamos Tu música Mucho cariño Para mis amores Que son mis hijos Luz Luis Mariana Miguel Cuando dos seres se aman Es verdad El amor crece día a día No marinita Y polino Qué bonito es el amor Con mucho cariño Para el departamento de Ancay Provincia de Bolonés Provincia de Ocros Esa vueltecita Rubén Vicenta Melo Con cariño Independencia 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 La radio del folclor Ay mi amor 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 Qué hermoso es el amor Ay mi amor 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 Qué hermoso es el amor Cuando se ama De corazón Dios la seca y me bendice Sin engaño ni mentira Niña Niña Crece el amor 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 Pero amor Como quisieras volver a amar Amor 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 Dereo amor Como quisieras volver a amar Amor 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 Esa voltecita a la familia de Chico Bueno, 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 ya, qué contento, qué felicidad Cuando la sintonía es total, Radio Independencia y Inquetud Antina, tu programa Si sigan llamando, sigan llamando, nosotros estamos anotando aquí tu nombre completo El teléfono 015234319 Un poquito más despacio, sí 015234319 Solamente tienen que marcar el teléfono y listo Y el próximo domingo, perdón, el próximo sábado ya estamos haciendo la entrega Ve los regalitos que tiene preparado Isabel Torino, directora de este programa, ¿verdad? Efectivamente, padrino, el día 25 estaremos haciendo entrega personal Dios va a permitir que sea así A cada uno de ustedes con mucho cariño Es un pequeño presente, pero con mucho amor, con mucho cariño para ustedes Ustedes que llaman a esta prestigiosa emisora Radio Independencia Y gracias también, gracias al señor Walter Valdión Siempre, siempre tengo que agradecer porque me abre las puertas de par en par Y muchas gracias, Waltercito Aló, aló, sí Mientras tanto, tenemos otro regalo musical Desde los controles inmediatamente Rosales canta esta canción Como quisiera tenerte en mi brazo Como quisiera tenerte, tenerte dentro de mi brazo Como quisiera tenerte, tenerte en tu mejilla Decirte cuánto te quiero, decirte cuánto te amo Te quiero, te quiero con todo mi alma Te adoro más que a mi vida Saludos al doctor Román Robles Aló, 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 sí Eh, tu nombre completo, por favor Eh, el teléfono Ya, cómo no Cero uno cinco veintitrés Cuarenta y tres diecinueve Radio Independencia Mi amiga Con su alecimiento En Arizona Pero no puedo, no puedo Eres amor prohibido Pero no puedo, no puedo Ahora tienes tu dueña Este es mi corazoncito No quiero de amor ajeno Solo seremos amigos Amigos, solo amigos No quiero amor ajeno, no, no, no No quiero amor feliz, no, no, no Yo quiero amor soltero, sí, sí Para que me quieran, me ame de verdad No quiero amor ajeno, no, no, no No quiero amor feliz, no, no, no Yo quiero amor soltero, sí, sí, sí Para que me quieran, me ame de verdad A lo que me doy, a lo que me doy 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 Buenos días Buenos días Aquí lo llamo Valerio Fonseca De Independencia mismo Acá sintonizando como siempre El linda programa, ¿no? Que tengas un mucho Mucho éxito este programa Y es la señora Isabel Toribio Gusto de saludarlo Eh, tu nombre, por favor, señor ¿Cómo? Tu nombre Valerio Fonseca Señor Valerio Fonseca Muchísimas gracias por su salud Ahí está la señora Isabel Muchísimas gracias por esas maravillosas palabras a mi persona Para mí más bien es un gran placer de recibir su llamada Y ese calor, ese calor verbal Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga a usted Isabel, un gusto de saludarlo Pues como siempre acá, sintonizando el programa Y la gente de Huánuco Y así como los amigos de Ancash, Huaraz Muchas gracias, muy amable Seguimos escuchando más música En el programa Inquetud Andina Mientras sigues hablando el teléfono 015-2343-19 Arriba, arriba, distrito de Chilca Envejecida por sus habitantes A su derecha, provincia de Ojo A su izquierda, distrito de Jaca Pasando Chilcaza y mucha laguna Marancocha, pedescoche, mijo Zapato cocha rodeado de huachua También tenemos hermosas, mi cuña Con el saludo cordial Para la provincia de Huari Al pueblo de Ajas Asco de Guarguapampa Rayán, Ipa, Cajamarquía Pinche, Congas, Copan, Huay, Chay Cuando me vine de mi tierra linda Acompañada de mi madre amada Con esperanza de volver con ella Pero el vecino hizo que me quede Ay, 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 qué gusto me da Sí, buenos días Señor, buenos días Buenos días, señorita Soy su admiradora de la señora Isabel Y de su programa Estoy escuchando canciones Que realmente llega hasta el corazón Yo soy provinciana, soy huanuqueña Domayina Ah, ya Corinto, Caj Tresura por Huánuco Y Ya Muy bien Tu nombre, mami, tu nombre Que Dios y la Virgen les bendiga Por su bonita programa Realmente me siento emocionada como provinciana Yo también, Isabel, también estamos emocionados con tu llamada Con esas palabras tan hermosas Tu nombre, mami, que el señor les bendiga, que siguen los éxitos que siguen adelante Haciéndonos alegrar siempre en nuestros recuerdos Ya, mamita Tu nombre, por favor Ah, mi nombre es Serafina Fabián Fernández Serafina Fabián Fernández Fabián Fernández Serafina El próximo sábado puede venir Porque acá Isabel ha preparado unos regalitos para todas las personas que están llamando por teléfono ¿Ya? Ay, muchas gracias ¿A qué hora será? A estas horas De once a doce Ya, por teléfono no se podrá Porque yo soy evidente, señor No, es que tenemos que entregarte, mami Soy evidente Ay, caramba Bueno, ya vamos a ver cómo arreglamos eso, ¿ya? Eso también Sí, sí Bueno, pues Será lo que Dios quiera Ya, madre, ya, ya Ya, muy bien Listo, muchas gracias Que Dios te bendiga Igualmente Adelante con el tema, por favor La lluvia cae en el cielo Lágrimas de mi jojito Porque me encuentro solita Sin el amor de mi madre El sol será mi padre Y la luna será mi madre Y las estrellitas del cielo Será mi ángel de guanda Madre, palabras sagradas La que más nos da la alcuna La que en su pez nos baña La que nos canta en la alcuna La que jamás nos encanta La que más nos da la alcuna Que siempre me cuide De la gente mala Al árbol caído Todo santo leña Eso es la verdad Por eso le pido Al señor divino Bueno ya, vamos a anotar Pero que termine la música Adelante con la música Ay, ay, ay Que linda música Un saludo, un abrazo A Serafina Fabián Que lindas palabras Serafina Bueno, bueno Hay una llamada telefónica Adelante Si, buenos días Buenos días Hola Buenos días ¿Cómo estás? Ah, le llamo aún su vecino ¿Mi vecino? Si, Alfonso Fernández Sangay Ah, ya, Alfoncito Tu saludo para Isabel Ah, mi saludo para la señora Pues, qué buena música Alfoncito ¿De dónde me está llamando? De Villa del Norte Del Mercado Central Ah, mi vecino Claro, pues por eso le digo A su vecino No hay nadie Dame tu nombre completo Porque acá la señora No cree De repente me estás engañando Alfonso Fernández Sangay ¿Cómo, cómo? Repite, repite Alfonso Alfonso Fernández Sangay Ya Alfoncito Gracias por tu llamada ¿Alguna palabrita más Este, para este programa Alfonso? También me agradecimiento Que bonita música Hay que apreciarlo bastante Como provinciano Don Enadio Sí, muy bien Alfoncito Gracias Te esperamos el día sábado Porque hay alguien NAPO 39 ¿Qué número? Ah, es Girón NAPO 523 Perdón, perdón, perdón No, no, no 3916 Te estaba dando el teléfono 39 16 39 16 Girón NAPO 39 16 A las 11 de la próxima semana Te esperamos, ¿ah? Ya Si no viene, ya sabes Ya para Para ir a abrazarnos Claro, pues, hermano Ya, Alfoncito Gracias Seguimos con la música Para todos Quienes están cumpliendo De años Y para Las personas Que Le falta La serenata Bueno, escuchen Esto también va Con mucho cariño Para quienes cumplen Un año más de vida Y adelante Marino Felicidad Feliz en tu salto Queridos amigos Felicidad Felicidad Feliz en tu día Queridas amigas Que Dios y la Virgen Siempre te ilumine Por ser el villán De tu cumpleaños Que Dios y la Virgen Siempre te ilumine Por ser el villán De tu natalición Las llamadas telefónicas Nos enaltece enormemente Le agradecemos Anticipadamente Por ese gesto Que tienen ustedes Llamándonos a 523-43-19 Buenos días Buenos días Don Eladio Buenos días Muñeca Bueno Llamándole acá Para saludarle Con un fuerte abrazo A la señora Y desearle Y desearle pues Que bonita programa Vamos superando La situación Y ella empieza Trabajando Que lindo Esto Yo estoy seguro Que nos hace sentir Grandemente Rejuvenecida Con energía De seguir trabajando Y es una maravilla Que son muy pocos Que tratan de superar Pero señorito Un fuerte abrazo Un beso En la mejilla A la distancia Y para mí Sigue adelante Sigue adelante Señorito Lindas canciones Y con los violonistas Antiguos Es una maravilla Ahí te va a contestar Este Isabel Muchísimas gracias señora No sabes También yo me siento Emocionada Con esas palabras Del público Realmente lo que hago Es si Efectivamente Uno lleva la procesión Por dentro Y por afuera Es como el payaso Y con esa finalidad Este frente al micrófono Para alegrar Ese corazón Aflejido Que ustedes tienen Y yo con mucha experiencia Efectivamente Solo para eso Le pido al señor Divino Que me Todavía De oportunidad Para alegrar Estar con usted Y familia linda Enseguida El otro tema No aparece Venimos con Sí pero antes Quiero preguntar A Julianita Que nos ha llamado Por teléfono ¿De qué parte del Perú Eres este Julianita? Yo soy De la provincia De Cajatambo Del distrito De Copa Ay que lindo Que lindo Aplauso para Para Cajatambo Arriba Cajatambo Arriba Cajatambo Muy bien Guán Guán Cajatambo Estuardo Estuardo Virgilio Melio Amelio Julián Los hermanos Cruz Mi agradecimiento Para una persona Muy importante Mi vida Es mi hija De cariño No de sangre Pero de cariño Me refiero A Sabina Escobar País Que está En sintonía Que me está oficiando Para apoyarme Esta inquietud Que tengo yo Y mil gracias Y a tu señor esposo También La primera La primera Que se ha inscrito Apoyarme Gracias Que buena eres Que Dios me lo bendiga Hijita Yo sé que vas a progresar Con tu negocio Ella tiene una botica Botica Fanny Botica Fanny Manzana L Lote 5 Esto queda en San Juan De Lurigancho Sabinita Muchísimas gracias Quienes va Del programa Inquietud Andina Tienen un descuento Especial Toda la familia De San Juan De Lurigancho San Hilarion Toda esa ruta Pueden acercarse A una vez más La dirección Esto queda Botica Fanny Manzana L Lote 5 San Juan De Lurigancho Palomares En Palomares Ahí le esperas Sabinita Vas a progresar Hijita No dudes eso Que Dios está contigo Y poniendo este aviso Ni hablar ya Te llenaste U Dice el dicho De todo Como en botica En la botica Fanny Pausa comercial Y ya regreso Sacando la cara Por nuestro Folclor Independencia 1550 La radio Del Folclor Feliz aniversario Juancito Montalvo Locutor Animador Y amigo De todos Juan Montalvo Este domingo Domingo 19 de diciembre En la cueva La cueva Del Puma Costado Del Puente Huachipa Grandes artistas Invitados Paladrinos Promotores Locutores Amigos De la radio De la radio Y la TV El Grupo Alegría Demas El Alegría Con sus mejores Éxitos De la cumbia Andina Edito Rosita Núñez Gladys Palma Alí Arana Karina Luján María Curasma Hilda Espinosa Ruth Olivares Marleni La Pecadora María Ávalo Rosa La Faraona El Grupo América Dos mil Con ricos platos Típicos Desde las once De la mañana Feliz aniversario Juanito Montalvo Este domingo Domingo 19 de diciembre En la cueva Del Puma Costado Río Hablador Puente Huachipa Desde el mediodía Te esperamos Feliz año nuevo 2022 Viernes 31 de diciembre Desde las cinco De la tarde Complejo turístico El andene Anden de Puente Piedra Frente a la piscina Tres ruedas Llega el triplete Más esperado del año Yarita Lissete Yanarico Noemi Guamán Flor Javier Sócimo Sacramento Orquesta Juventud Yacu Marcos Sacramento Las Muñequitas de Sali Viernes 31 de diciembre Vamos todos al anden Anden de Puente Piedra Entrada general Cuarenta soles Hasta las nueve De la noche Grandioso fiestón Del año nuevo Desfile artístico Y baile general Invita a tu programa radial Con fraternidad Ancachina En la casa del Falconista Alfredo Mendiola Tres siete cinco Óvalo de Javich San Martín de Porra Este sábado Uno de enero Del dos mil veintiós Desde las diez de la mañana Participan Los mejores artistas Benito Ancach Semilia Collas Pampasita Ancachina Blanquete Labón Aide García Anita Mota Flor Coronguina Verde del Huascarán María Olortiqui Renegado Ancachino Torvador Pisco Bambino Tomás del Valle Demi Obregón Con los conjuntos musicales Marco musical estable Los ecos del Balcán Los injertos del Perú Unión Ancachino Otorgaremos Diplomas Pergaminos Trofeos En mérito a su trayectoria Regalaremos Almanaques y videos A todo el público asistente Deliciosos picantes de cuy Pachamanca mixta Chicharrones Yunca con gallina Coma aperitivo La bebida milenaria Chicha de jora Este uno de enero Quememos el año viejo Y recibamos el año nuevo Con mucha alegría Sus amigos que integramos el programa Julián Baldomero Rubén Alonso María Gil Agradecemos su gentil asistencia Feliz año nuevo Dos mil veintidós Viernes treinta y uno de diciembre Desde las cinco de la tarde Complejo turístico El andene Andene de Puente Piedra Frente a la piscina Tres ruedas Llega el triplete más esperado del año Yarita Lizete Yanarico Noemi Guamán Flor Javier Sócimos Sacramento Orquesta Juventud Yacu Parco Sacramento Las Muñequitas de Sali Viernes treinta y uno de diciembre Vamos todos Al andén Andén de Puente Piedra Entrada general Cuarenta soles Hasta las nueve de la noche Grandioso fiestón del año nuevo Desfile artístico y baile general Invita a tu programa radial Congo Fraternieta Ancachina En la casa del folclorista Alfredo Mendiola Tres siete cinco Óvalo de Javich San Martín de Porras Este sábado Uno de enero Del dos mil veintidós Desde las diez de la mañana Participan Los mejores artistas Benito Ancach Semilia Collas Pampasita Ancachina Blanquete Labón Aide García Anita Mota Flor Coronguina Verde del Huascarán María Olortiqui Renegado Ancachino Torvador Piscobambino Tomás del Valle Demi Obregón Con los conjuntos musicales Marco Musical Estable Los Ecos del Balcán Los Injiertos del Perú Unión Ancachino Otorgaremos diplomas Pergaminos Trofeos En mérito a su trayectoria Regalaremos almanaques y videos A todo el público asistente Deliciosos picantes de cuy Pachamanca mixta Chicharrones Yunca con gallina Coma aperitivo La bebida milenaria Chicha de jora Este 1 de enero Quememos el año viejo Y recibamos el año nuevo Con mucha alegría Sus amigos que integramos el programa Julián Baldomero Rubén Alonso María Gil Agradecemos su gentil asistencia Fortaleciendo el espíritu Emprendedor de los peruanos Aquí está Independencia La radio del folclor Quince cincuenta ¡Bravo! Ay, 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 qué alegría verdaderamente Otra vez este ingeniero Otra vez Nos vamos A mi pueblo querido De chicas Y de condas Pero otro día Qué lindo es Cuando uno está alegre Se olvida uno de las preocupaciones Tantas cosas Que tenemos Que no hay plata Que el pollo está caro Que la carne No puedo comprar carne Porque cuesta 30 soles el kilo Cuando voy a comer carne Tanto problema Pollo, pollo, pollo Pescado, pescado Ya no Ya no sabemos Qué hacer Entonces ¿Qué hacemos? Escuchemos nuestra música Pues si olvidémonos De estos problemas No importa que El estómago se Ay, señor Me están diciendo Dame el número De teléfono Y que quiero aprender Memoria De memoria Voy a anotar Para llamar Por teléfono Sí, llame, llame Al Cero Uno Primero Cero Uno Cinco Veintitrés Cuarenta y tres Diecinueve Repito Cinco Veintitrés Cuarenta y tres Diecinueve Ya Entonces Espero tu llamada Mientras Aquí Mi hijada La directora De este programa Tiene algo que decir Saludos A todos Que están en Sintonía Mi saludo Principalmente Va para mis médicos Quienes Todos estos años Me mantienen Me dan calidad De vida Y su preocupación De siempre Tenerme Y aliviar Mis dolores Del cuerpo Y de mente De todo Gracias Me refiero A mi cardiólogo Que está en Sintonía Doctor Que Diosito Me lo cuide A usted Para que usted Siga haciendo Lo que es Con su paciente Me refiero Al doctor Escalante Un fuerte abrazo Para toda su familia Para su señor Esposa Para todos En esta Navidad Que se avecina Días No falta Nada más Memoria De nuestro señor Que vino Acá a la tierra A liberarnos Muchas cosas Igualmente A mi médico Que está También En sintonía El doctor Astocondor Un gran Hortorrino Que me cuida También La salud Y Diosito Me lo cuide Usted También Y para su secretaria Gabrielita La atención Que tiene Conmigo Eso es lo que Me da calidad De vida Yo me siento Enreída Enreída Me siento Y otro Doctor Escurra El doctor Escurra Cuantas cosas Cuantos favores A mí A mi familia Que también Dios me lo cuida A usted también Al doctor Ramos Y A todos Los doctores A la doctora Moreima Muchísimas Gracias Por sus consejos Una doctora Jovencita Se pone A mi nivel Que lindo Que lindo Es cariño Dios Esa es la que Me ayuda Padrino Para seguir Adelante Y gracias Principalmente A Dios A Dios Y a las amigas Que están en sintonía A la señora Gregoria En la Molina A Esthercita Suárez Gracias Por sus lindas Palabras Anita Que también Está en sintonía Y luego Le estaré Terminando De saludar A todos A todos Que siempre Se comunican Conmigo Adelante Padrino Si Chabelitas Al escucharte Los agradecimientos Que realizas A las personas Que te cuidan A través De la medicina Que Dios Le bendiga Porque Después de todo El médico De los médicos Está en el cielo Él Es el que ve Y te protege A través De las manos De los médicos Un abrazo Fuerte De mi parte A todas Las personas Que están Imbuidos En llevarte Adelante Tu salud Y me alegra Estar A tu lado Como padrino Pues me siento Orgulloso De tener una persona Perseverante Luchadora No sea mi lana A las adversidades De la vida Eso me Me agrada Bastante Y Mientras Seguimos Recibiendo Las llamadas Telefónicas Para este Sábado Que vamos a hacer Entrega De unos regalitos Que ha preparado Isabel Es el 0 1 5 23 43 19 Solamente tiene que decir Hola Que tal Isabel Y punto Eso es todo Bien Adelante con la música Que hemos escogido Ingeniero Por favor Padre poderoso Protégeme Te pide tu hija Isabel Toribio Y todos los que están Delicaditos de salud Pedimos al Señor Mañana Mañana Me alejaré El pasado Mañana ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿Qué será de mí? No se nace Solo el divino Lo sabe ya Padre poderoso Padre poderoso Protégeme No me abandones Te imploro yo Para que se cumpla En el que tú Lucharé En la vida Para un pie La vida es difícil para vivir La vida es difícil para vivir No me desmayar No me desmayar No me desmayaré 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 Hola. Aló. Aló, buenos días. Independencia, tu radio. Diga, ¿tu nombre? Hola. Hola. Hola, dime. Aló. Aló, aló. 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 Hola. Aló, habla de Leo Rojas. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, Sica. Bonito programa. Ya, muchas gracias, qué lindo. ¿Tu nombre completo, por favor? Wenceslao Rojas Ortiz. Wenceslao. ¿De qué parte me estás llamando, Wenceslao? Acá, Los Olivos. De Los Olivos. Rojas. Ya. Wenceslao, el día sábado próximo te esperamos aquí para entregarte un regalito de parte de la directora de este programa, ¿ya? ¿Ya, Wenceslao? Gracias. Ya. ¿Cuándo? El sábado, el próximo sábado, así como el día de hoy, ¿ya? A las 11 de la mañana. ¿Cuándo es la pantalla? ¿Ah? Dime. ¿Aló? Sí, dime. ¿Aló? La dirección de Giron Napo, ¿no? Ah, sí, la dirección es Giron Napo, 39, 16. ¿Cuánto? 39, 16. 19, 19, 16. 19, 19, 16. Sí, ya. Ya, gracias, ¿ah? Te espero. Chao. A veces uno, a veces uno no escucha, pues, hay que pegar bien, ¿no? Bien, seguimos esperando al 523, 43, 19. Todas las llamadas tiene premio. Isabel, algo más. Algo más. Voy a continuar saludando a mis amistades que están, pues, en sintonía. Y me refiero en esta oportunidad a Miriam, que es mi hija de palabra también, una enfermera, que está muy bien, delicadita, pero ya se va a mejorar con el doctor Escalante. No te preocupes, hijita. Margarita, Margarita, es una de mis hijas que de años, padrino, debe usted recordarse que alguien me andaba caladito de la mano. Margarita, Margarita, no te agachas, le bromeaban. Él se acuerda siempre. Margarita. Dice que usted lo bendició, lo matrimonió, no sé con qué. Están historias que pasó, ¿no? Y me alegra mucho recordar, dice que recordar el pasado, volver a vivir, claro. Eso es lo que estamos haciendo, padrino, y tenemos que hacerlo. En bien de nuestros maravillosos públicos. El siguiente tema, ¿cuál será, padrino? Ahí está el tema. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias. Con todo cariño. 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 Mi juventud se va marchitando, mi ilusión no es en nada, se queda. Y mi corazón dejará de latir, pero mi voz quedará grabado. Y mi corazón dejará de latir, pero mi voz quedará grabado. Cuando yo cierre y esté en mis ojitos, yo no quisiera cruz mi corona. Para que gastos innecesarios, y mucho menos que estén llorando. Para que gastos innecesarios, y mucho menos que estén llorando. Gracias, amigos. Sin vida no me quisieron. Sin vida no me entendieron. Para que lágrimas. Para que. Agradezco a todos, a todos que me acompañaron en mi boda de plata. Con amor. Gracias, Dios mío. Gracias, amigo. Y a mi familia, gracias por todo. Por este gran homenaje en vida, de celebrar mi boda de plata. Por este gran homenaje en vida, de celebrar mi boda de plata. Mi agradecimiento, Isabel Textre, a Walter Maldión, el adiós. Doctor Peña por Rolando Rosales, a la institución de mi pueblo chilcán. Está usted sintonizando Inquietud Andina. Tu programa bajo la dirección y producción de Isabel Toribio Rosales. Gracias. 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 Me gusta. Creo que esожноizando el programa atentamente sobre los casos y casos y cosas que suceden la vida de una persona si hablamos de isabel toribio es un ejemplo de gente que venimos migramos de nuestra querida sierra en busca de nuevos horizontes en busca de nueva vida porque a veces no conseguimos lo que queremos en la tierra en nuestra querida tierra eso no quiere decir que nos olvidamos de nuestra tierra jamás nos tenemos siempre latente en nuestro corazón suena un punto nuestro corazoncito pero al llegar acá a la ciudad de lima a veces no encontramos lo que queremos entonces qué hace isabel isabel comienza a buscar trabajo como empleada emplea de casa se mete de costurera se mete de trabajo pero lucha lucha y lucha y logra encontrar trabajo eh profesión como una flamante costurera es decir un sin número de cosas es un ejemplo que no no decimos porque estamos vanagloriando a ella sino es un ejemplo de toda persona que quiere progresar incluso ella viajó a los estados unidos al ecuador y otros países como con su propio esfuerzo cuéntanos isabel efectivamente después de cumplir mis 25 años de en la locución y como cantante también tuve la suerte de viajar gracias a mi hija que está ahora en casa gracias a ella y por la invitación de una madrina mía también que está en Miami gracias madrina a la distancia yo sé que lo vas a escuchar un día y a muchas personas agradezco viajé por primera vez padrino por primera vez me acordé cuando yo bajé de mi tierra calachanqui todo caminando de seis añitos así a huanché un pueblo donde yo crecí con miedo de ser un cero igualito se rompió mi yanqui padrino y tuve que agarrar al yanqui jalachanqui llegado al lugar donde tenía que ir igual cuando llegué acá en Lima mi hermanita gracias que está viva todavía no me dejaba hacer nada en casa ya de un día le dije mamá me encontró llorando porque lloras y que no me deja hacer nada yo estoy acostumbrada a trabajar desde niña de los seis años sabía cocinar atendía a mi hermano yo sabía todo eso lo importante de tu vida es cuando yo rescato cuando conversamos es que tú ha sido un ejemplo de de gente de de persona que trata de salir adelante y hiciste que sus hijas tus hijos estudien y lleguen a ser profesionales eso ha sido gracias a Dios eso ha sido gratificante ha sido gracias a Dios gracias a Dios y ahora la vives tienes una buena casa donde tú vives en el RIMAC y no te falta pues y ahora el apoyo de tus hijos has sembrado y ahora estás cosechando estoy cosechando mi hijo es ingeniero mi hija es enfermera mi nieto futuro médico y así por el estilo psicólogo que más podemos pedir a Dios y yo hubiera gracias a tu esfuerzo muchas cosas pero la epidemia me truncó así con la edad que tengo iba a estudiar padrino ya se da cuenta pero ya pues estamos conforme más tampoco ya ahí nomás ahí nomás y hay que agradecer a la a la botica a la botica a la botica que nos está apoyando económicamente a la botica FANE gracias por las medicinas que ella me viene a controlar mis si tengo fiebre no tengo fiebre gracias hijita linda ¿cómo se llama esa muñeca? se llama Sabina Escobar Sabina hola Sabina hola un fuerte abrazo botica FANE con ustedes por favor al servicio de cada uno de ustedes de familia linda la dirección la dirección es Manzana L Lote 5 Los Palomares San Juan del Urigancho ahí te espera Sabina para atenderlos con mucho cariño con mucho respeto nos falta nada ya de todo como en una botica gracias Sabina y me saludo me estaba olvidando de mi hijito Alvarito tengo un hijo de cariño no un hijo de cariño ay caramba mi hija Magda también de cariño un fuerte abrazo para Blasito para el señor Florian este Valerio para él también me va mis saludos son mis amiguitos que siempre se acuerdan de mí muchísimas gracias hay un este uno que ha escrito un libro es de Chilcas ¿cómo se llama el doctor? a mi compadre Román Robles el doctor Amarenciano ¿cómo será de Románcito? que estudió fue este catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos y yo tengo su obra aquí en mis manos pero ya y para mi Juanita a veces me estaba olvidando de mi Juanita pues que que también este Nelio entonces son mis sobrinos padrino para ellos un fuerte abrazo a la distancia para mi hermanita también ya bueno más música mientras seguimos recibiendo nos vamos yo creo que nos vamos al centro 523 43 19 adelante con el tema a bailar el Guaylas hermoso chiquillo y para todo el centro del Perú a bailar el Guaylas hermoso chiquillo y para todo el centro del Perú a la ciudad de San Marcos ¡Independencia! 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 ¡La radio del folclor! ¡Magani Cornelio! ¡Ay, ay, ay! Me emociona cuando me llaman por teléfono Gente que nos conocemos, nos estimamos, nos respetamos Aquí, allá, donde querés Mientras Dios nos da vida, hay que conversar, hay que dialogar ¡Nelly! ¡Hola! ¿Cómo están, Don Eladio? Muy buenos días Me da mucho gusto saludarlos, saber que está bien Aún Dios nos mantiene con vida Por intermedio de este programa, quiero saludar a todos los amigos del Perú Del norte, centro y sur de nuestro Perú Qué lindo que ya siga en el aire Radio Independencia Mi casa, porque estuve en mi programa por muchos años Me arrepente cordino y vuelvo nuevamente a mi programa Raíces Sangrines Don Eladio, un abrazo muy grande Nelly Nelly Sí, Don Eladio Acá Isabel está emocionada, te va a saludar y agradecer por tu llamada Adelante Señora, mis saludos con todo respeto que usted se merece Continúa, continúa con algo que usted quiere continuar Bien hecho señora, le aplaudo Así tiene que ser, así tiene que ser hasta cuando yo cito Nos diga, llegaste hasta acá Y ha cumplido, todavía ha cumplido Todavía no hemos cumplido, creo yo Muchas gracias señora Hay que pagar lo que debemos Muchas gracias a usted señora Isabelita Un abrazo súper gigante Que yo lo siga bendiciendo De veras, felicitaciones Está escuchando su historia Todo lo que ha hecho por sus hijos, por su vida Así somos la gente provinciana, serrana, guerridos, trabajadores Y espero que Dios lo siga, la siga cuidando Para que siga en este mundo que nos ha tocado vivir De repente muy triste episodio Pero amamos esta tierra Así que tenemos que seguir en esto Señora Linda, le deseo de todo corazón una feliz Navidad Y un mejor y venturoso año 2022 De igual manera señora Y de mi parte pues a todo el maravilloso público Un feliz Navidad Y por este año nuevo El siguiente Gracias señorito Gracias, mil gracias Muchas gracias a don Eladio también Por ese cariño Ese abrazo don Eladio Gracias Feliz año nuevo Mientras Dios lo permita Como dijo Nos volveremos a reencontrar Y darnos el abrazo personal Un abrazo, muchas gracias Tiene que querer Diosito Porque si no nos molestamos con él también Bueno Chao Nelly Yo lo adoro Qué bonito el tema Uy Te adoro Yo lo adoro Aunque ellos no me adoran Yo sí les adoro Para el norte, centro, sur y oriente del Perú Perdóname por quererte tanto Perdóname por amarte tanto Es que te quiero con todita mi alma Como te adoro En cambio de nada No sé, no sé Qué puedo hacer yo Para dejar, dejar de quererte Es que te quemo dentro de mis venas Aquí en mi soco no tengo tu rostro Al aire, al aire Al aire, al aire Vi una vez, por favor Ingeniero Tanta llamada que hay Adelante, buenos días Buenos días Buenos días, señor Elías Subreta Hola ¿Cómo estás? Soy un oyente de Rey Independencia Ah, ya Qué lindo Qué lindo programa Para felicitarle a usted, ¿no? Que siempre transmite el programa De nuestro folclor peruano Bueno, eso tiene que ser hasta el final Hasta que uno muera Cuando uno muere, ya Pues adiós, chao Ya será otro que venga, ¿no? Gracias Gracias a usted Digamos, es parte de nuestra vida Escuchar nuestro folclor Nuestra música Nos alegra Nos embelsa Es decir No tenemos palabras para decir La alegría que uno siente Cuando el oyente está y nos dice Estoy escuchando a Isabelita A los artistas Como Nelly Torres Trujillo Que nos acaba de llamar Y así Qué alegría me da Somos una familia Una familia peruana Tu nombre completo, por favor Gracias, señor Tu nombre Mi nombre es Bartolomé Zamamés Paredes Señor Bartolomé Zamamés Paredes Zamamés Paredes Bartolomé, espero tu visita El próximo sábado Porque tenemos un regalito pequeño Para usted, ¿ya? Muchas gracias, señor Gracias, le agradezco bastante A todo su equipo Usted que transmite Siempre en el programa Creo que eso nos alegra bastante Digamos, en nuestra vida A pesar de estas enfermedades Que estamos pasando Pero realmente le felicito A usted, señor Gracias, muchas gracias Muchas gracias Mis saludos Mis saludos también van para Para la siguiente persona Don Gelasio Anastasio de Wanri Que está en sintonía Muchas gracias Años Muchos años Me apoyó en la radio Y nunca olvido Un fuerte abrazo La distancia Para su señor Para su señor Esposa Hijo Toda la familia En general Don Gelasio De mi parte A través De esta gran emisora Radio Independencia ¿Sí, padrino? Para Franco El señor Franco Franco Ramírez Tiene un gran instituto Internacional Expresidente de la institución De mi tierra Que me vio nacer Igualmente Un gran amigo Un primer cantante Del pueblo Santiago Sotelo Que el próximo sábado Voy a pasar tu tema Golondrina Sí, Santiago Un fuerte abrazo Por la Navidad Y por el Año Nuevo Ah Nos vamos Isabel Gracias Porque el tiempo Nos ha ganado Ya nos vamos Nos vamos El tiempo nos dice Hasta aquí nada más Muy bien Conmigo será Hasta el próximo Sábado A la misma hora De 11 a 12 De mediodía Para reencontrarnos Con los que han llamado Muchísimas gracias Por esa llamada Su servidora Isabel Toribio Rosales En la dirección Y con un apoyo 3916 Distrito Independencia Espalda De las tiendas Metro Chao Bye bye Sacando la cara Por nuestro folklor Independencia Independencia Quince cincuenta La radio del folklor ¡Feliz aniversario Juancito Montalvo! Locutor Animador Y amigo de todos Juan Montalvo Este domingo Domingo diecinueve de diciembre En la cueva La cueva del Puma Costado del Puente Huachipa Grandes artistas Invitados Paladrinos Promotores Locutores Amigos de la radio Y la TV El Grupo Alegría de Mahel ¡Alegría! Con sus mejores éxitos De la cumbia andina Edito Amán Rosita Núñez Gladys Palma Alí Arana Karina Luján María Curasma Hilda Espinosa Ruth Olivares Marleni La Pecadora María Ávalo Rosa La Faraona El Grupo América dos mil Con ricos platos típicos Desde las once de la mañana ¡Feliz aniversario! ¡Juanito Montalvo! Este domingo Domingo diecinueve de diciembre En la Cueva del Puma Costado Río Hablador Puente Huachipa Desde el mediodía ¡Te esperamos! ¡Feliz año nuevo! Dos mil veintidós Viernes treinta y uno de diciembre Desde las cinco de la tarde Complejo turístico El andene Andene Puente Piedra Frente a la piscina Tres ruedas Llega el triplete más esperado del año Yarita Lisete Yana Rico Noemi Guamán Flor Javier Sócimos Sacramentos Orquesta Juventud Yacu Marcos Sacramento Las Muñequitas de Sali Viernes treinta y uno de diciembre Vamos todos al andén Andén de Puente